En este caso vamos a hablar sobre el cáncer, por algunos aspectos naturales. Lo que podemos decir sobre el cáncer hasta hoy es que el cáncer es una proliferación celular descontrolada. Es una manera más sencilla y más práctica de definir el cáncer. ¿Por qué razón aparece el cáncer? Porque normalmente nuestros tejidos deben tener dos procesos estrictamente controlados. Por un lado, es el proceso de superación celular, es decir, en cuanto a cuáles causas de humor, estos genes deberían activarse y detenerse. Por otro lado, hay un grupo que se llama protogénes, que lo que constantemente están haciendo ellos es hacer que las células se estén replicando, se estén creciendo y se estén desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre cuando falla este sistema de superación celular? Nos quedamos al predominio de los dos homogénes, y por tanto, a perder la sensación celular. Al revés también, podría ser que estos predominen su actividad sobre el genio de los dos homogénes. Por tanto, en este proceso, lo que van a generar es una alteración a los dos homogénes. ¿Por qué no hay un equilibrio entre la muerte celular y el crecimiento celular? Eso es lo normal. Los normales son las células que estén muriendo y otras células que estén creciendo. Entonces, lo normal. ¿Pero qué pasa cuando este equilibrio se altera? Si por un lado, los genes que controlan la muerte celular están mutados, no va a haber muerte celular. Y entonces, si no hay muerte, entonces, estas células van a ser inmortales. Se van a replicar todas las veces que sean necesarias. En el otro problema, ¿qué pasa si es que a la vez que no hay muerte celular, y también esa célula tiene una mutación en un rostro, un rostro, esa célula se va a replicar rápidamente. Entonces, vamos a tener tumores que consideramos malísimos o maliciosos con un rápido crecimiento, y probablemente eso nos busca la muerte. de la persona puede fallecer en dos, cuatro o seis años, dependiendo de qué tan agresivo es el tumor y qué mutaciones han presentado. Si hay que reducir el producto con genes, probablemente sea el peor pronóstico, que es si solo nos entregamos a genes de los superfluores pulmonares. Estos procesos de carcinogénesis hoy nos hacen saber de que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué sabemos que el cáncer es una enfermedad genética? Porque las mutaciones, cuando sabemos que están en los tejidos normales, o sea, que se acumulan en el químico, es que producen este cáncer. Los genes con los que nacemos son capaces de abrir el ombro y que nos pueden formar a una persona, y eso no se debe tener situaciones tan complejas con el mismo. Pero está estrictamente realizado por los genios y por sus mecanismos de expresión. Entonces, si gusta uno de estos genes, lo que nosotros vamos a ver es... Eso es lo peor. Entonces, la solución también de estas enfermedades sería por el hecho de destruir o bloquear o sustituir las actividades de los prótomos con genes. Si nosotros bloqueamos los prótomos con genes, entonces el cáncer debería regresar. Y eso es un manejo actual. El cáncer actualmente tiene lo que llamamos nosotros terapia biológica. Si nosotros tenemos terapia biológica, es básicamente lo que va a permitir el control específico de cada gene. Esos genes que podrían ser bloqueados, podrían ser también genes que necesitan ser activados en otras circunstancias. Si a qué pasa si esta célula es inmortal, porque tiene una mutación en estos genes. Entonces, nunca esta célula va a morir. Y que es lo que necesitamos activar también es el proceso de muertos celular programado. Por un lado, lo que tendríamos que hacer es bloquear por otro genio para que el tumor desaparezca y para que el tumor muera, deberíamos activar los genes relacionados con muertos celular. Entonces, tendríamos dos armas. O activamos los genes que tienen que ver con muertos celular o bloqueamos la actividad de los genes que tienen que ver con los prótomos. Eso es lo que normalmente nosotros actualmente debemos desarrollar en un tiempo de cáncer. En el caso del cáncer, la alteración del espíritu puede ser por sobreactivación de los oncogenes o por supresión de los supresores tumorales. La mayoría de los tipos de cáncer tienen una combinación. Está sobreactivado el rostro sostenible, está seleccionado, borrado, inactivado. Eso hace que el tumor, entonces, sea cada vez más agresivo. Ahora, las mutaciones, cuando nosotros les presentamos, estas mutaciones son completamente diferentes en cada tipo de cáncer. No son las mismas, puede ser cáncer de mama, en Luisa, en María, en Juana, está dibujo, porque en unos casos se vive en el 28%, y en el otro caso fallece en el 50% de los casos. Y eso es debido a que tienen mutaciones diferentes. A su vez, esas mutaciones, cuando están dentro de un mismo gen, como en este ejemplo, uno puede ver un cambio de una O, una A, de lo que significa el cambio total en nuestra relación. O sea, un cambio de una I, o una T, o un cambio de una A, o una O. O sea, la severidad de una mutación en un mismo gen tiene contextos complejos y diferentes. Y eso es lo que actualmente se ocurre en el manejo del cáncer y la convención de las oportunidades genéticas para la dirección de tratamientos. Este es el ejemplo muy clásico, muy típico del cáncer, más o menos en la década de 70, que se descubre que la dirección de Miloia y Crónica presentaba una translocación conocida como 9 del Piloso. El cromosoma 9 se transloca con el Piloso y el Piloso presenta lo que se llama el cromosoma Pilaedella. Este cromosoma Pilaedella, 20 años después, se descubre que tiene un gen de fusión llamado BCRAVL. Este gen BCRAVL tiene una sobreactividad tirosinoginasa. Esa sobreactividad tirosinoginasa hace que la célula formadora de la translocación, en este caso, una célula del sistema hematopoietico presenta entonces el proceso que llamamos leucemia. La translocación 9, 22, puede ser detectada con este método que nosotros llamamos el PIS. Como puede ser, aquí el PIS presenta la fusión de los dos genes de la diferencia separada, como la niña Benzo, el ADO y el CRPRO, pero en este caso están fusionados. Por psicogenética se puede discutir y por FISH también. También es posible detectar pruebas de PCR en el PORDAI. Así como existe la translocación 9, 22, está la translocación 15, 17, 8, 21, 8, 21. Existen cerca de 100.000 alteraciones cromosómicas ya descritas, en los casos de cáncer. Pues imagina usted, son 100.000. Y si es que hay que hacer tratamientos, en otras palabras, significa que tenemos que tener por lo menos 100.000 tratamientos para cada tipo de mutación. A pesar de que suena nada más muy complejo, muy difícil de hacer, en este momento, los casos que tienen la mutación BCR-A-L, tienen tratamiento del 99% de los pacientes. La enfermedad ha desaparecido en ellos, 5, 9, 10, 20 años, es decir, la bioseña, en el ojo y crónico. Ya no marca las personas como hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque se ha identificado que la bioseña de la extremidad de general en nuestra célula se bloquea con un medicamento llamado IMA-QI. y ahí se detiene el proceso de carcinogénesis. Estas siguientes alteraciones que les estaba comentando son de todas las que ustedes separon transacciones, inversiones, elecciones, instrucciones, todas las siguientes que separon finales están allí descritas. Un ejemplo podría ser esta renovación 15-17. Esta renovación 15-17 también era bautal. Realmente lo tienen que presentar la leucemia en promio y leucemica aguda y en menos una semana fallecía y sin nada que se pudiese hacer. Simplemente se dice, parece que la leucemia es una anemia, todo el cuerpo lo tenía lleno de hematomas y con coagulación intravascular. Entonces existe miedo a morir, es normal, es una leucemia en promio y leucemica aguda. Porque ese era el anemia. Hoy en día cuando se descubre la renovación 15-17 en estos niños y en el laboratorio del hematomas, lo que hacemos es básicamente, lo que hacemos es básicamente, lo que hacemos está en el punto de corte, lo que hacemos es 15-17 en 24 horas, descubrimos esta opción técnica, el paciente recibe el tratamiento y más del 99% de los pacientes sobreviven. Y ya van a vivir 5 a 10 años con medicamentos, uno de ellos se llama el ácido trans-retinoico. Entonces así como en el caso de la transformación 9-22 y 16-19 para la transformación 15-17 está el ácido trans-retinoico que le descubrí la monoceléctrica, por esto ya no se considera una enfermedad mortal, gracias a que se descubrió la afición y cuáles son estas acciones. Pero, la mayoría de veces, el resto de los casos del tumor aún están en determinación cuál es la magnitud de la enfermedad de la enfermedad. En estos dos casos que les he mostrado, se identifica claramente una opción BCR-AB o ART-L o FML-RAN y que tiene muy problemas de correceso en medicamentos, pero en otros casos no se puede descubrir aún. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en un proceso de bacteriomogénesis? Desde el momento en que se adquiere una primera mutación, se adquiere luego una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta mutación. Y en esos procesos de cuarta y quinta mutación, lo que nosotros vamos a observar es que a partir de la quinta mutación, estamos hablando de un estado de instabilidad genómica. Es decir, el genoma ya no es estable, no se puede mantener tal cual. Y este tiende cada vez más a acceder a mutaciones y mutaciones. Estas mutaciones permiten saber que esa célula es diferente de esta y esta es diferente de esta y esta y esta. Clínicamente, ¿de qué sirve esto? Si yo voy a dar tratamientos con la quimioterapia, va a decir que probablemente la quimioterapia pueda llegar a todas estas requimias, pero no va a llegar a esto. Entonces el tumor va a desaparecer por tres meses, entonces un año. Y después, como esta célula de esta y otra tiene resistencia, esta va a predominar y otra vuelta va a aparecer. Ahora, entonces la teoría actual sobre el cáncer establece la presencia de clonas. Estas clonas son capaces de tomar el control de todas las células que nosotros tenemos en el cuerpo. Estas clonas, como se van a generar, se generan de manera aleatoria. No hay un control sobre esas clonas. Algunas clonas pueden tener ese proceso que están viendo que vamos hacia ese lado y algunas clonas se van a hacer ese lado. Es como el proceso evolutivo normal. No puedo haber observado diferentes especies que han estado poblando en la Tierra. Entonces algunas clonas tendrán una mayor sensibilidad frente a la quimioterapia, otras frente a la radioterapia, otras frente a los agentes de terapia biológica. Y así podríamos ver que cuando nosotros decimos que una persona tiene cáncer, lo que estamos diciendo en otras palabras es que tiene múltiples mutaciones en múltiples células con múltiples líneas celulares. El cáncer, si bien es cierto, se define como un proceso de colonización cerebral descontrolada, se sabe que ese proceso implica la presencia de muchas clonas. Esto explica claramente por qué una persona responde adecuadamente, por qué otras personas no responden, por qué algunas responden más o menos, por qué algunas personas no responden, puede reaparecer el cáncer, y por qué algunas otras personas no vuelven a reaparecer nunca más un proceso de cáncer y es básicamente por lo que llamamos nuestro heterogeneidad intratumoral. Es decir, un mismo tumor en una misma persona es heterogéneo, no es igual. Antes se pensaba que todos los tumores de mamá eran exactamente iguales a todas las mujeres. Hoy no podemos afirmar eso. Podemos afirmar que el tumor tiene múltiples mutaciones que corran múltiples células en una misma persona. Entonces, esos procesos de múltiples clonas que tiene una misma persona nos plantean la idea de que si es sensible al tratamiento, debemos ver que sea sensible toda la clona es posible. Si en algunos casos no son sensibles, lo que uno busca es que el tumor se reduzca lo más que se pueda, el cirujano luego pueda operar y finalmente retirar y para que si quiera hacer un rastro, darle tal de terapia para complementar. Con eso nosotros juramos que el cáncer no se vuelve a sustentar, a pesar de ser una enfermedad fólico grave, producto de la disminución de mutaciones.